Buenos días muchachos, ¿cómo están? Ya son las 12, hoy es día domingo 30 de mayo, estamos aquí con toda la bandera del chat, apoyando a tope como siempre, todo, mira que bonito chat, todo respetuoso, comentarios puntuales, comentarios con respecto, no hay groserías, saludos positivos a YouTube, gracias hermanos por estar aquí, ya saben que estamos todos los días a las 11 de la mañana, 11 y 20 más o menos, viendo el contenido de Ultimate Team, todo con cariño, todo con amor, así que señores sin más, pero vamos a ver qué salió el día de hoy, vámonos a la pantalla de FIFA chicos, con, ay, como que se puso negro, ¿no? No pasa nada, vamos aquí a la pantalla de FIFA hermanos, vamos a ver qué tenemos el día de hoy, saldrá Renato Sánchez Flashback, ¿qué saldrá? Chicos, ay, 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 no salió nada, no veo nada en pantalla de carga, ¿tú ves algo? Yo no veo nada acá, nada aquí, no mames, creo que no salió nada, creo que no salió nada otra vez, madre mía, ¿no salió nada, bro? A ver, vamos a ver, no salió nada, cabrón, qué pedido, no veo nada, a ver, vamos a ver, vamos a ver, calma, 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 a ver, igual y por ahí está escondido, nada más que no lo pusieron, a ver, objetivos como trámite, a ver, objetivos, no, no hay nada acá, initos, no hay nada, no hay nada, initos, no hay nada, vamos a ver aquí en SS, a ver si de pura casualidad tenemos algún tema importante, a ver, en vivo, Joe Gomez ya estaba, Oblag, Willock, Erling Haaland, desafío del mediotiempo, elección, oh, esto es nuevo, a ver, mira, es el Player Pick de ayer que habíamos, este creo que es nuevo, ¿eh? Este creo que es nuevo, ayer no estaba, chicos, tenemos Player, ¿sí se ve? A ver, tenemos Player Pick, chicos, Player Pick canjea una plantilla de oro por una elección de jugador de tres jugadores, o sea, un Player Pick de tres, tres jugadores de oro especiales, pero no te garantiza media, ojo, ¿eh? O sea, son tres especiales y a ver qué Dios dice, bro. Dura cuatro digas, es repetible, vamos a ver qué pide por este SBC o por este Player Pick, nos pide lo siguiente, jugadores de oro mínimo siete, calidad jugador mínimo plata, ojo, inmediatamente pide, puedes poner plata, es química treinta, oye, no está mal, digo, para probar suerte, ¿no? Básicamente es lo que te pide este Player Pick, no está tampoco tan mal, tenemos mejora de 82 y 88, chicos, para el crafting, jugador especial con una calificación de 82 a 88, intransferible, perfecto, vamos a ver qué pide por este SBC, por este SBC pide, jugadores de oro mínimo, nueve, química del equipo treinta, y por último, eh, jugadores once, ¿no? Digo, ahí está bien el tema, no pasa nada, muy bien el tema, vamos a ver qué más hay, uniforme de la final de la UL, uniforme de no sé qué, mejora de 83 o más, oh, puta, jugador, jugador especial con general de 83 o más, intransferible, chicos, quien tenga su pack en este momento sabe que lo puede poner y lo puede compartir conmigo. Vamos a ver qué pide por este SBC, por este SBC está pidiendo lo siguiente, pide lo siguiente, chicos, calificación de 82, oh, está barato, cabrón, calificación de 82, química 30, bros, este se hace sí o sí, muchachos, quien tenga su sobre, lo comparte por directo, ya sea por SharePlay o por Xbox, ¿no? Obviamente por directo, ¿no? Mejora premium de la Ligón, chicos, pack de plantilla premium de la Ligón, vamos a ver qué pide por esta plantilla, obviamente es una plantilla que tiene tres cartas especiales de la Ligón y las otras mierda, ¿no? Jugadores especiales exactamente 11, oros y química 45, también se va a hacer, obviamente me lo voy a hacer también, ¿qué más tenemos? Y ya está, ¿no? Sería todo, chicos, pues bueno, creo que es todo, no está tan mal, vamos a ver por ahí preguntando si es repetible o no, a ver, el de la Ligón, esta mejora sí es repetible, chicos, la mejora premium de la Ligón dura cuatro días también y es repetible, la mejora premium de la Ligón, la mejora de 83 no es repetible, ah, no, sí es repetible, la mejora de 83 sí es repetible, joder, madre, sí es repetible, bros, no, hombre, se viene la bredera, güey, se viene la bredera, chicos, no, mames, se viene la bredera, ay, 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 mira, cuatro días, madre mía, se viene, me voy a pasar un buen rato aquí haciendo estas chingaderas, ¿qué más tenemos? A ver, ¿qué más es repetible? Todo es repetible, ¿no? Todo es repetible, muchachos, todo es repetible, todo es repetible, así es, todo, a la mierda, 21 centímetros, oye, Ray, la tienes enorme, bueno, bueno, continuamos, chicos, pues ahí está, bros, no sé qué piensan, chicos, yo pienso que está bien, ¿cómo lo ven, bros? ¿cómo lo ven, no? Está interesante, ¿no? Las que convienen son las premiums siempre en Ligón, así es, ícono, me voy, dice Eddy, ¿ícono? ¿quieres ícono? Es repetible, me mide, oye, pues ahí está, chicos, creo que es la información más importante, hermanos, gracias por el video, recuerda que estamos en directo todos los días a las 11 de la mañana, te espero, pásate, estamos en Twitch, punto, TV, diagonal, Conan, GW, un abrazo y que estés muy bien, hasta pronto, vámonos, dale like, ¿no? Dale like, un pitch like, ¿no? Para los compas, un likecito, un likecito, un likecito, un like.